Ustedes tengan la posibilidad de sacarlo y las imágenes y fotos que necesiten. Quisimos llevar esta fiesta tan colorida también al mundo de los animales, pero también a las personas que ven este espectáculo. Alimentarlos con algo que les resulta atractivo, en contenedores que simulan un huevo, resulta muy estimulante para nuestros animales. Eso se llama enriquecimiento ambiental. Llevamos 15 años haciéndolo, que es una forma diferente de entregarles la comida. En este caso un regaloneo, no es chocolate, será carne, serán cereales, serán maní. Algunas cosas que muchas veces no comen permanentemente porque les resulta súper atractivo en un huevito de Pascua, de resurrección. Las imágenes de la comida, las imágenes de Pascua, de answer, se les hace mucho. Gracias.